Max Verstappen destacó el avance que ha tenido Sergio Checo Pérez en su adaptación al RB16B de Red Bull, lo cual cree que es bueno para él y para el equipo, allí, el piloto mexicano se mostró competitivo desde el inicio, siendo el más rápido en los entrenamientos del viernes. El sábado lo arrancó con el segundo mejor tiempo en la última práctica, pero en clasificación se quedó con ganas de más tras una bandera roja en el final y debió iniciar sexto la carrera. Para, creo que, Checo se está sintiendo cada vez más cómodo en el coche, lo que es, por supuesto, bueno para él y para el equipo, dijo. Pienso que tuvo un muy buen fin de semana, e hizo todo lo que tenía que hacer, porque tuvo una buena salida, luego estuvo detrás de mí, nos alejamos del resto. Y sí, habría sido un 1-2 para el equipo, lo que, por supuesto, habría sido un resultado increíble, agregó el líder del campeonato. El tema de la adaptación de Pérez al manejo del, no hemos tenido el comienzo de temporada que esperábamos. Mi adaptación ha sido más difícil de lo esperado, pero hemos trabajado muy duro desde el primer día con los ingenieros de la fábrica y, finalmente, hemos conseguido un buen resultado para el equipo, dijo. Hemos mostrado destellos de velocidad aquí y allá. Pero creo que este fin de semana todo fue muy bien hasta la primera salida de la Q3, cuando nos equivocamos. Pero no nos hemos dejado abatir. Hemos mirado hacia delante y hemos hecho una carrera tremenda, así que sí, estoy muy contento con el resultado. Esto definitivamente me da un gran impulso de confianza a mí mismo y también a mi equipo, a mi lado del garaje. Tenemos una montaña rusa a lo largo de las temporadas, es importante disfrutar de estos momentos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!